¡Hola! Bienvenidos a recetas fáciles y relax. Hoy les tengo una receta exquisita. Vamos a preparar un delicioso brownie. Aquí tenemos todos los ingredientes, así que empecemos. Bueno, empezamos la preparación en este bowl o en este refractario. Vamos a agregar primero 4 huevos. Ahora vamos a agregar el azúcar. Y vamos a mezclar muy bien. Para esta preparación no necesitamos la batidora. Esto se debe hacer así. Lo podemos hacer con una espátula o lo podemos hacer con un batidor manual. Voy a agregarle el azúcar moreno. En la cajita de descripción les dejo el detalle de todas las cantidades. Y mezclamos muy bien. Bueno, esta masa ya la tenemos lista, esta cremita. Vamos a reservar y ahora voy a derretir el chocolate y la mantequilla. Voy a llevarlo a baño maría o lo podemos hacer en el microondas. Voy a incorporarlo los dos y los vamos a mezclar. Y aquí ya tenemos el chocolate disuelto. Vamos a agregarlo a la mezcla que habíamos reservado. Aquí la tenemos y le vamos a agregar el chocolate. Y lo vamos a mezclar muy bien. Bueno, aquí lo mezclamos muy bien y ahora vamos a agregarle el cacao en polvo. Ya en este paso yo lo cambié por este batidor manual. Y lo vamos a mezclar muy bien hasta que nos quede bien incorporado. Los brownies son exquisitos. ¿A quién no le gusta el chocolate? Y no necesitamos batidora como lo había indicado anteriormente. Debemos mezclarlo así muy bien manual. Y ahora vamos a agregarle la harina. La harina ya está tamizada. Voy a agregársela así en dos partes y lo mezclamos muy bien. Aparte le voy a agregar 30 mililitros de aceite. El cacao como tal siempre tiende a ser seco y el aceite nos ayuda a hidratarlo. Bueno, vamos a mezclarlo muy bien hasta que quede bien junta la mezcla, bien incorporado. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla lista. Nos debe quedar así, muy chocolatoso, bien espesito. Esto es una delicia. Esto es exquisito. Bueno, entonces lo vamos a pasar al refractario. Yo tengo un refractario de vidrio de 22 centímetros por 28 de ancho. Y bueno, vamos a pasarlo. Aquí tengo el refractario. Le agregué mantequilla y el mismo polvo o de cacao para que nos quede igual cremosito o no se nos pegue, no nos quede blanco. Por eso no le agregué harina y prefería agregarle cacao. Vamos a agregar esta crema chocolatosa, deliciosa por todo el molde. Ya tengo el horno precalentado a 180 grados. Así que bueno, 15 minutos antes lo podemos llevar. Esto se tarda entre 25 y 35 minutos. Todo depende de cada horno. Y aquí ya tenemos nuestro brownie listo. Se tardó realmente 30 minutos en el horno. Vamos a desmoldarlo y lo vamos a pasar a un platico. Vamos a retirarlo de aquí en nuestro molde y vamos a ver cómo nos quedó esta delicia de postre. Bueno, y vamos a cortar un pedacito para ver cómo nos quedó esta belleza de brownie. Nos queda bien crocante. Y aquí tenemos nuestro delicioso brownie, bien esponjoso, bien delicioso. Espero que hagan esta receta. Es muy fácil de preparar, muy deliciosa. Miren esta delicia para compartir o comérnosla con un vaso de leche fría. No, exquisita. Espero que hagan esta receta. De verdad es muy, muy deliciosa. Nos vemos para un próximo vídeo. Y aquí les dejo esta deliciosa receta de este delicioso brownie lleno de chocolate. Nos vemos para una próxima receta. Los invito a que se suscriban al canal y que vean mi anterior receta, una galleta Oreo gigante. Así que les mando un abrazo y nos vemos para la próxima. Bye.